Yo sin merecer Jesucristo a mí me dio Salvación Por su grande amor Yo sin merecer Jesucristo a mí me dio Salvación Por su grande amor Por eso le canto Por eso le adoro Y hoy le digo A mi Jesús Por eso le amo Por eso le alabo Y hoy le digo A mi Jesús Te alabaré Me adoraré A mi Jesús Yo exaltaré Te alabaré Me adoraré A mi Jesús Yo exaltaré Gracias Señor Por darme la vida Y siempre te alabaré Con todo mi corazón Gracias Señor Por darme la vida Y hoy soy feliz Solo por su amor Yo estaba muerto En mis delitos En mis delitos Y pecados Más tú Más tú Con tu amor Me salvaste Por eso le canto Por eso le adoro Y hoy le digo A mi Jesús Por eso le amo Por eso le alabo Y hoy le digo A mi Jesús Yo alabaré Le alabaré Le adoraré A mi Jesús Yo exaltaré Le alabaré Le adoraré A mi Jesús Yo exaltaré Gracias Señor Por eso le doy Por eso le doy